Día tercero. Pastores conforme a mi corazón. Queridos hermanos sacerdotes, quisiera hoy pensar en aquellos diálogos que los apóstoles tuvieron en el cenáculo los días siguientes a la pasión y resurrección, su reciente ordenación sacerotal, el pensar cuál era el fundamento de su vida y su misión. San Ignacio Loyola nos hace considerar el principio y fundamento de nuestra vida. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar el alma. Nosotros hemos de vivir esto, pero también sumando aquello que decía el santo cura de Ars, el sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Esa misma convicción tenía la beata Concepción Cabrera de Armida, madre de familia, como veíamos. Ella recibió esta confidencia de Jesús. Mi eterna mirada sobre mis sacerdotes, mirada purísima de amor, de elección, los envolvió eternamente, porque los sacerdotes son fibras de mi corazón, su esencia, sus mismos latidos. Así lo describe el Señor. Fibras de mi corazón. El sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Este es nuestro principio y fundamento, ser ese amor. Para eso hemos sido creados. Fijaros que el corazón de Jesús permanentemente alaba al Padre. Te doy gracias, Padre. Permanentemente la reverencia. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y permanentemente vive para servir. No he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Todo esto lo hace por el amor. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. En el mismo amor une al Padre y a todos nosotros. San Juan Pablo II en Pastores de Abobovis decía, recordando la promesa de Dios a través de Jeremías, os daré pastores conforme a mi corazón. Jeremías 3.15. Y tras citarlo nos explica con estas palabras el profeta Jeremías, Dios promete a su pueblo no dejarlo nunca privado de pastores que lo congreguen y lo guíen. Pondré al frente de ellas, de mis ovejas, pastores que las apacienten y nunca más estarán medrosas ni asustadas. Y sigue el Papa. La Iglesia Pueblo de Dios experimenta siempre el cumplimiento de este anuncio profético y con alegría da continuamente gracias al Señor. Sabe que Jesucristo mismo es el cumplimiento vivo, supremo y definitivo de la promesa de Dios. Yo soy el buen pastor, Juan 10.11. Él, el gran pastor de las ovejas, Hebreos 13.20, encomienda a los apóstoles y a sus sucesores el ministerio de apacentar la grey de Dios. Sabemos por la fe que la promesa del Señor no puede fallar. Todos estamos llamados a compartir la confianza en el cumplimiento ininterrumpido de la promesa de Dios. La primera respuesta que la Iglesia da consiste en un acto de confianza total en el Espíritu Santo. Quisiera que nos animásemos unos a otros a esta confianza total en el Espíritu Santo. Él va a cumplir la promesa. Él la va a realizar en ti y en mí, querido hermano sacerdote. Hemos de creer para eso que Dios primero nos ha creado por amor. Él nos ha hecho bien. Dios creó al hombre. Imagen de Dios lo creó. Vio todo lo que había hecho y era muy bueno. A ti también te ha hecho bien. Dios mira así con amor, dice San Juan de la Cruz. El mirar de Dios es amar y hacer mercedes. Y el padre Juan Esquerda Bifet, gran teólogo del sacerdocio, hace una selección de frases de Jesús, de esta mística Beata Concepción Cabrera. Y Jesús dice, mi primer amor después de mi padre es María y después mis sacerdotes, mi Iglesia y en ella las almas. Esos son mis amores y en esos inmensos amores están también mis dolores. El amor de Cristo ve a sus sacerdotes y se comprende a partir de la encarnación del verbo. Fijaros lo que explica el Señor. Él, hablando del Padre, con su mirada amorosa de infinita ternura, puso en mí su verbo, su inteligencia o entendimiento, su potencia, su amor. Y en aquella mirada eterna que yo comprendí y sentí, germinaron los sacerdotes en el sacerdote. Del amor de Cristo al Padre en el Espíritu Santo y de su amor a María y a la Iglesia, ese amor especial con los sacerdotes. Dice Jesús, yo amo a los ministros de mi Iglesia como a las niñas de mis ojos. Son a los que más amo. Le dirá en febrero de 1911. En otro momento le dice, mis sacerdotes en la tierra, después de María, son la obra perfecta del Padre por ser reflejo de su Hijo único. El Padre sólo ve un sacerdote en la multitud de sacerdotes. Sólo me ve a mí en los sacerdotes simplificados en mí. Nada hay tan íntimo en mi corazón como los sacerdotes. Fijaros cómo nos mira Jesús. Qué hermoso considerar esto para nuestro sacerdocio. Al contemplar ese misterio de amor de Dios por nosotros, nos sale corresponder. ¿Qué puedo hacer yo? Pues al igual que Cristo en su corazón, yo quiero alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor por amor y ser así el reflejo de su amor, de su corazón. Quisiera que nos ayudase hoy y que contemplásemos también y pidiésemos la ayuda de San Claudio de la Colombiar, confidente de Santa Margarita María de la Coque, del que dijo el Señor, enviaré a mi siervo fiel y perfecto amigo. He aquí al que te envío, le dirá cuando aparece, ¿no? El siervo fiel y perfecto amigo. Vamos a pedirlo también para nosotros, que nosotros lo seamos. Considera, hermanos sacerdotes, si el Señor te puede decir a ti, sin mirar tu debilidad, con mirada enamorada te elegí. Entre espinas y rosas anda tu corazón agitado y es entre las heridas de mis manos donde yo te guardo. En tu corazón yo dejo el mío, para que a cuantos tú te acerques escuchen mi latido. Sé muy bien que a veces el ladrón entra y hace ruido, pero como un fiel amigo defiendes mi castillo, no con la fuerza ni con las armas, sino con la misericordia y el abandono confiado que en mí tú has conocido. Le podemos responder diciendo, Señor Jesús, te doy las gracias por manifestarme ese amor tan grande que me tienes a mí y a mi sacerdocio. Te pido la gracia de ser yo también tu siervo fiel y perfecto amigo, siendo así con mi vida, con mis palabras y obras, un pastor conforme a tu corazón. Meditemos pues hoy este principio y fundamento de nuestro sacerdocio, ser el amor del corazón de Cristo. Y hasta mañana si Dios quiere, querido hermano sacerdote.